Selena Gomez publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ella en la que está acostada, con unos jeans, una camisa blanca y una foto instantánea pegada en su frente. Sus seguidores presumen que la captura fue tomada por Bieber. Además, la fotografía que tiene casi 5 millones de me gusta fue acompañada con el mensaje, el primero de marzo de 1994, nació alguien que sé que es super genial. Boom, y sus seguidores no paran de comentar. En Bet March 1, 1994 Semeone y no butata pens to be super cool was born. Boom. Una publicación compartida de Selena Gomez, arroba Selena Gomez, el mar 1, 2018 at una 39 pst en Bet Wolves video out no one poll tanki utomai bayareafama arroba colin 610. Una publicación compartida de Selena Gomez, arroba Selena Gomez, en noviembre 17, 2017 at 11 30 pst.